Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que vivo triste Piensas mal porque piensas que estoy llorando Te equivocas, traidora vivo cantando Y de nuevo dichoso porque te fuiste Los amores traidores no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Huye cual ave negra del desengaño Porque tengo la experiencia de muchos años Y jamás me enamoro de lo imposible Y no sigas pensando que vivo triste Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy llorando Desde que con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado Sierra esta historia ¿Qué tal? Yo creo que hay que irte a un ábre Que tal y me hace un ábre ¿Qué tal? Yo creo que hay que irte a un ábre